Ya sabes, supongo que tú vas a saber cómo es esto y así, diciéndote las peores cosas, ¿no? O sea, yo nomás era como... Sinceramente yo tampoco estaba como tan afectado en el sentido de que yo he visto a los mejores de esta disciplina, a gente que admiro perder, y no quiere decir que su carrera ya se acabó, que ya no sirvas como batallero, que eso borra tu pasado, o que no tienes toda una carrera por delante para hacer mil batallas excelentes, para seguir dando clásicos, ¿no? Entonces para mí sí fue un poco como que, bueno, sí perdí, obviamente que yo quería ganar la batalla, pero no es el fin del mundo, ¿no? Aparte perdí con el asesino, no es como que perdí con Juanito MC de la cuadra, ¿no? Entonces dije, bueno, pues... No es como que tampoco me lo haya tomado a la ligera, ¿no? O sea, la verdad es que sí fue un momento de reflexión donde... Y sobre todo aprendizaje, o sea, sí me sirvió bastante como una experiencia de decir, ok, ya vi como en un escenario no se traducen ciertas cosas tan bien que yo hacía en un escenario pequeño, como es rapear quizás tan rápido, sin tantas pausas, etcétera, etcétera, que en un small room a mí se me gusta hacerlo un poco más así. Entonces dije, bueno, para la otra ya sé que tengo que hacer esto, ¿no? Para la otra sé que tal vez con la presión de algo tengo que agarrar esa presión y convertirlo como en un combustible para hacerlo mejor en vez de achicarme. Todo ese tipo de cosas, la verdad, por ese lado sí fue también algo súper de aprendizaje muy cabrón, ¿sabes? Sí me dio una experiencia muy cabrón que, pues, la verdad es que no tenía, ¿no? O sea, mucha gente sí decía como se le ve la falta de experiencia en un escenario grande. Pues sí, era la primera vez que batallaba en un escenario grande. O sea, no es ninguna mentira tampoco, ¿no? O sea, entonces, pues sí, te digo, no terminé conforme de alguna manera porque obviamente yo quería ganar, pero a la vez aprendí mucho de esa batalla y creo que me dio bastante experiencia, bastante experiencia. Entonces, o sea, le digo a la gente, por ejemplo, si ya me enfrenté en uno de los escenarios más grandes que existen, al batallero más mediático, uno de los más queridos, con miles y miles de personas, o sea, con esa presión no creo que alguien la represente, no creo que alguien te represente una presión más grande que batallar al asesino en un escenario así de grande con tanta gente. Entonces, pues gracias al asesino por eso también, ¿no? O sea, porque pues él fue a hacer lo suyo también y pues bueno, todos entre los mejores, pues así es, ¿no? Claro, no, a ver, totalmente, o sea, al final la carrera de un artista o la carrera de un battle cut o de un freestyling o de lo que sea, ¿no? Al final, pues normalmente quitando casos como muy puntuales, nunca es un camino en el que nunca te caes, en el que vas siempre perfecto, en el que, ¿sabes? Normalmente pues siempre hay altibajos, siempre hay piedras en el camino y lo que tú comentas al final que sirve para aprender, yo también como freestyler, de cada batalla que he perdido entre todas, que no las puedo contar ni colodeo de las manos, pues de todas sacas algo y de todas aprendes y al final creo que lo más importante es también que saques esa reflexión para lo que dices tú, para que en futuras ocasiones y en futuras batallas, pues todo lo que vas sacando de cada batalla, lo bueno lo seguirás haciendo y lo malo, pues aprendes para no repetirlo y al final acabarás encontrando, pues, la mejor versión que creo que es lo que tiene que buscar una persona competitiva, ¿no? Volviendo a ese punto, sí que iba a preguntarte dos cosas, lo primero es que has dicho lo de que lo de que Asesino te ganó esa batalla, entonces, a ver, para ti te ganó, o sea, te ganó los tres rounds, para ti fue tanto eso, en tema veredicto, como después, esto que has comentado de que has aprendido esa batalla, ¿cuáles crees que son concretamente los errores más grandes que cometiste o lo que más cambiarías a día de hoy si la repitieses? Sí, la batalla la perdí definitivamente, eso no hay lugar a duda, he visto alguna gente que alega el primer round, podría ser que el primero tal vez, pero es que es muy difícil, yo siento que es que es difícil juzgar esta batalla, no en el sentido de decir quién ganó, porque es obvio que ganó el Asesino, no es más que obvio, pero por ejemplo, y algo que sí yo he dicho, o sea, estrictamente el material, mi material sí era mejor, o sea, definitivamente, pero lo rapeé muy mal, creo, lo entregué muy mal, entonces, también la cuestión del tiempo es algo que de repente hace, te da una falsa noción, y no lo estoy diciendo nomás de mi batalla con el Asesino, esto es algo que yo pienso desde antes de otras batallas que he visto, tanto en inglés como en español, y hasta la fecha, y de otros batalleros, siento que cuando un rapero en un round se extiende tanto a comparación del otro, de repente como que pierdes el punto de comparación, porque lo puede estar haciendo bien, pero generalmente la gente que hace rounds tan largos tiene como dry spots, como momentos muy secos, que no le suman ni le restan, y de repente puedes tener uno muy bueno después de mucho tiempo, entonces es raro, es un poco difícil juzgar de repente los rounds así de largos, cabe mencionar que yo nunca me he quejado de que un batallero rapee más que yo en una batalla, porque siempre lo hace, porque siempre pasa, o sea le dan uno o dos minutos más que yo, y yo nunca tengo problema porque siempre estoy muy confiado de lo que hago y de mi material, y sé que con eso va a ser suficiente, a pesar de que le den uno o dos minutos más, pero rapear tres veces el tiempo de tu rival, eso ahí sí es como que, o sea creo que ni aunque hayas el mejor material del mundo, se va a ver parejo, como que te crea una noción ahí medio rara de lo que en realidad está pasando, de cómo medir un round con otro, entonces sí, o sea me los ganó, claro que me los ganó, entonces indiscutible, pero sí está raro también con eso del tiempo. Claro. Sí, la verdad a los batalleros les recomiendo que no tengan rounds tan largos, no es necesario, nomás sinteticen su round, se va a ver mejor la verdad. Claro, vale, y de lo que es el tema del aprendizaje, de lo que crees que fue igual tu mayor error, o lo que más, o sea lo que más, si ahora mismo tuvieses esa batalla otra vez, o si volvieses en el tiempo y volvieses para atrás, ¿lo que cambiarías? Para empezar también, prepararme mejor, porque si te soy 100% sincero, tampoco iba bien, no iba lo preparado que tenía que haber ido preparado, o sea, yo no tenía terminado, perdón, mi tercer round el miércoles que llegué a la Ciudad de México y el evento era el sábado. Wow. Y todavía no había terminado mi tercer round. Claro. Entonces eso sí, y la verdad no fue porque, por mi responsabilidad en cuanto a que empezar a escribir tarde, lo que pasó fue que cambié tantas veces el material porque no sabía que iba a funcionar o que no, que lo cambié tanto que de repente se me vino el tiempo encima y pues eso, no había terminado de escribir por estar editándolo tanto en vez de quedarme con lo que ya tenía, ¿no? Que tal vez estaba igual de bien o mejor, quién sabe, ¿no? Pero eso fue como una falta de, un error de edición de mi parte. Claro. Tardarme tanto tiempo editando mis rounds, entonces la preparación y definitivamente el hecho del rapeo. Te digo, a mí en Small Room sí me gusta, sí me gusta hacerlo un poco más rápido y sin pausas, porque pues así es que vas a rapear y para mí yo voy a rapear contra él y no, no porque no me guste hacer show o porque no lo aprecie, sino que siento que en Small Room se traduce mejor eso porque es gente que está así atentísima, ¿no? No estás lidiando con una masa muy cabrón y en un escenario grande sí me di cuenta que de repente sí tengo que hacer más pausas para que la gente las cache más tal vez, para que se vea como con mayor seguridad, porque la gente, de repente la gente también he visto comentarios que dice, oh, es que va a correr, de los nervios va rapeando tan rápido como que lo van correteando. Y la verdad, o sea, es que a mí me gusta rapear rápido, ¿sabes? Me gusta batallar rápido, pero con el asesino yo creo que la adrenalina sí me hizo que le diera poquito más rápido de lo que a mí me gusta, incluso en un Small Room, entonces todavía sí le tuve que haber dado más lento y con más pausas, ¿sabes? Eso también siento que no se, no estaba haciendo que, bueno, estaba haciendo que las barras, a pesar de que eran buenas, no impactaran como se debía, como debían. Claro, vale, 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 vale. Pues, bueno, al final lo que decíamos antes, aprendizaje puro, así que para la próxima, pues, seguro que ya te acertaré.